Bueno, pues muchas gracias por la presentación y a la Universidad también por acogernos un año más, la tercera vez que estamos ya aquí. Y bueno, siempre es un placer estar aquí en esta casa presentando nuestro simposio. Pero además, yo como formo parte de los dos sitios, pues me alegro mucho de estar aquí. Vamos a empezar ya, como avanzaba él, vemos la recuperación como una de las variables que menos se ha estudiado desde la literatura científica en el ámbito del entrenamiento de la fuerza. Y realmente sí que es cierto que voy a ofreceros un poco de contexto histórico para que entendamos por qué debemos preocuparnos de la recuperación como una variable súper importante y que muchas veces no le prestamos la atención que necesita si de verdad queremos buscar esas adaptaciones fisiológicas. Entonces ofreceré ese pequeño contexto histórico, pero antes os avanzo que sí que sabemos un poco, ahora se está hablando mucho del entrenamiento por potencia, como comentaba Marco, el entrenamiento por la velocidad de ejecución. Ya se está hablando menos de la RM, número de repeticiones máximas que realizamos. Todo eso será un parámetro de carga externa. Un poco más también se sabe sobre el parámetro de carga interna. Por ejemplo, si estamos midiendo por los niveles de lactato en sangre, medimos la saturación de oxígeno en el músculo, que también se está investigando ahora. Sabemos también que el volumen, ya no solo la intensidad, sino que el volumen es una de las piezas también fundamentales. Si buscamos, por ejemplo, la hipertrofia, más incluso que la intensidad, deberíamos incrementar el volumen de entrenamiento, frecuencia, nutrición, modo de ejercicio, etc. Pero sobre recuperación vamos a intentar ver qué se sabe. Al principio, el entrenamiento de la fuerza hoy ha quedado desmanifiesto, sobre todo con las tres primeras ponencias, que el músculo tiene que ser el eje vertebrador a través del cual vamos a conseguir las diferentes adaptaciones fisiológicas asociadas al rendimiento y a la salud. Sin embargo, el entrenamiento de la fuerza, cuando se empiezan a preocupar qué ocurre cuando nosotros activamos la musculatura, esto viene del contexto o del ámbito del fisiculturismo o de ese entrenamiento de la fuerza asociado a la estética. Eso ocurría en los años 1920, 1930 aproximadamente, y hubo un estudiante, que ni siquiera era profesor, docente o investigador, era un estudiante de la Universidad de Ohio, que decide hacer una encuesta a los fisiólogos del ejercicio de diferentes universidades para ver qué saben sobre la fisiología muscular. Entonces, el objetivo era empezar a ofrecer un poco de luz sobre qué sabemos sobre el entrenamiento de la fuerza, porque esos forzudos tienen ese tamaño de esa musculatura, esa hipertrofia exagerada. La pena es que de todos los cuestionarios que mandó, que fueron 45, solamente 22 les respondieron. De esas respuestas, la mayoría le dijo que no sabía, que no sabía, eran fisiólogos del ejercicio. Sí que se sabía un poco más sobre el entrenamiento de resistencia aeróbica. Ya se hablaba un poco de consumo de oxígeno, empezó poco a poco a definirse muy bien el consumo de oxígeno, con ese engranaje que seguro conocéis de Wasserman y demás en los años 80, y se definió la interacción entre los aparatos y sistemas asociados al consumo de oxígeno. Pero sobre el entrenamiento de fuerza, la respuesta que obtuvo este estudiante en los años 1940 aproximadamente, fueron siete opiniones, nada empírico. A partir de ahí, seguimos evolucionando. Y surge una de las primeras publicaciones que empieza a marcar la periodización, el entrenamiento de fuerza de la mano de Thomas de Lorme. Thomas de Lorme era un médico que se preocupó de investigar sobre el entrenamiento de la fuerza, porque necesitaba acelerar el proceso de recuperación, porque él trabajaba en un hospital militar. Entonces, los heridos en la Segunda Guerra Mundial eran tantos que necesitaba un método para acelerar el proceso de recuperación. Y él, que era practicante de entrenamiento de fuerza, de hecho participó en algunos camponatos de culturismo, dijo, oye, espérate, porque si estamos recomendando reposo de forma generalizada, quizás es esa pérdida de masa muscular la que enlentece el proceso de rehabilitación y recuperación. Entonces, empezó a implementar el entrenamiento de la fuerza de forma, con un poco más de estructura, de periodización, pero enfocado a la rehabilitación. En su libro dice que probablemente, porque los culturistas lo realizan, el 3x10, que por mucho que nosotros sigamos avanzando, nos vamos a cualquier gimnasio de barrio o de distrito, ¿y qué se hace? 3x10. Y además, lunes, pecho y bíceps. Afortunadamente, está un poco cambiando, pero el 80%, bueno, no me aventuraría un porcentaje, pero es lo que se hace. 3x10, ¿y por qué? ¿Por qué 3x10? Porque un 1x30. 1x30 y 3x10 tienen el mismo volumen. ¿Cuál sería la diferencia fisiológica? Pues intentemos dar un poco de luz sobre ese aspecto. Él decía que probablemente, pero sin nada empírico, pues podría ser el estímulo óptimo. La cosa fue que, claro, a él le funcionó, porque estaba comparando con no hacer nada. Entonces, de ahí, a día de hoy, todavía seguimos utilizando el 3x10. Ya creo que es hora de que lo cuestionemos. Lo que sí es cierto, bueno, luego se fueron sucediendo las investigaciones y en torno a la década de los 70 hay un poco más de interés de la comunidad científica por el entrenamiento de las fuerzas, y entonces ya se empiezan a definir otras variables. Lo que ocurre es que cuando hablamos de la recuperación, la mayoría de investigaciones se centran en la recuperación, pero en la variable duración. ¿Cuánto dura la recuperación? Pero hay muchos más parámetros que podemos definir en ese periodo de recuperación. Sí que sabemos también que la recuperación lo que tiene que hacer es permitirme que la siguiente serie, pues estamos hablando de un periodo de recuperación entre series de entrenamiento, por eso ofrecía esa primera visión de por qué hacemos 3x10 y no 1x30, pues esa recuperación entre series me tiene que permitir rendir al máximo en las series sucesivas. ¿De acuerdo? Entonces tengo que entender por qué rindo al máximo. ¿De qué depende que yo haga 10 repeticiones a la intensidad, velocidad y el resto de variables que yo he definido? Pues eso depende, entre otros factores, del metabolismo energético. Y concretamente me gustaría hablaros de la potencia energética. Sabemos que la potencia, suele medirse en vatios, ¿vale? Pero la potencia, de alguna forma, es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. De manera que si hablamos de potencia energética, hablaremos de la cantidad de energía por unidad de tiempo. Es decir, cuánto ATP necesito y cuándo lo necesito. Son las dos variables, cantidad y tiempo, las que vienen influidas aquí. Si hacemos un entrenamiento, una serie de entrenamiento de fuerza, lo que vamos a hacer es solicitar un reclutamiento de unidades motoras alta, suponiendo que estamos entrenando a la máxima velocidad de ejecución posible, aunque también si nos vamos al fallo muscular, también haríamos una solicitación de unidades motoras también elevada. Pero si entrenamos hasta a la máxima velocidad posible, estamos pidiéndole que me dé mucha energía y que me la dé en poco tiempo. De manera que, sin querer profundizar mucho en el tema del metabolismo energético, aunque es un tema muy interesante, en las vías, en las diferentes vías, caminos metabólicos, los diferentes sistemas energéticos que tenemos para producir esa apreciada molécula, que es el adenosine trifosfato, el ATP, la que más ATP nos da en menos tiempo es el sistema de los fosfágenos. El sistema de los fosfágenos que está compuesto por la reserva de ATP pequeña que hay en la célula muscular y esas moléculas de fosfocratina que también pertenecen a la célula muscular. Con lo cual, esto, fijaros que la diferencia, la cantidad de ATP que nos da por minuto es mucho más alta con respecto a las otras vías energéticas, a las otras vías metabólicas. Claro, el problema de esto es que se gasta pronto. Si no, pues todos podremos hacer un entrenamiento, un esfuerzo intenso durante una duración prolongada y a más intensidad menos duración. Eso es fisiología. ¿De acuerdo? ¿Qué buscamos entonces con la recuperación? Optimizar la resíntesis de fosfocreatina para que en la siguiente serie y la serie sucesiva podamos rendir al máximo activando de nuevo este sistema de los fosfágenos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ahí está la pregunta. ¿De qué depende la resíntesis de fosfocreatina y cuánto tarda para que nosotros podamos, en un intervalo de tiempo relativamente corto, conseguir una resíntesis lo máxima posible para que en la siguiente serie garanticemos el máximo rendimiento posible? ¿Vale? Al menos lo más parecido a la primera serie, que se supone cuándo mejor estamos, ¿sí? A nivel energético. Pues cuando hablamos de resíntesis de fosfocreatina, uno de los artículos más nombrados en la literatura científica fue este de Harris en 1976, en el cual, en una muestra pequeña, y ya lo digo porque sería interesante revisar el propio artículo antes de nombrarlo, como han hecho muchos autores, para ver si realmente esto se repite y se reproduce en diferentes poblaciones, pero lo que hicieron fue comparar, o sea, medir, cuantificar de alguna manera cómo se está resintetizando la fosfocreatina en la célula muscular después de un esfuerzo intenso y de corta duración, como es, por ejemplo, una serie de entrenamientos de fuerza. ¿Vale? Observaron que fijaron la curva de recuperación cuando se alcanza prácticamente las reservas basales, las que tenía antes de hacer el esfuerzo, está en torno a los dos, más bien tres minutos. De manera que está bastante extendido la idea, y así es fisiológicamente, aunque depende de otros factores, como ahora comentaremos, en torno a los tres minutos aproximadamente estamos resintetizando un 90% más o menos de la fosfocreatina que hemos invertido en ese esfuerzo. ¿Vale? Esto lo compararon cuando hicieron la gráfica, la línea de abajo, lo que nos muestra es que una comparación cuando hicieron entrenamiento con oclusión vascular, ese entrenamiento que además ya hemos nombrado previamente. Fijaros cómo la resíntesis de fosfocreatina prácticamente no se resintetizaba con la oclusión vascular y de ahí determinamos que probablemente, bueno, más que probablemente es un hecho fisiológico, la resíntesis de fosfocreatina es dependiente del oxígeno. ¿Vale? Por lo tanto empezamos a elucidar que tres minutos puede ser un número interesante y que buscar una estrategia en la recuperación que promueva el aporte de oxígeno al músculo también quizás podría ser interesante, aunque tenemos que definir algunas cositas más. ¿Vale? Como decía, la mayoría de investigaciones se han centrado en la variable duración y este diseño metodológico del grupo de Hernández de Abó es muy interesante y nos ha dado pie a nosotros, al diseño que luego comentaré, que vamos a intentar poner en práctica en los próximos meses o semanas. lo que hicieron fue comparar diferentes protocolos de recuperación, pero solamente donde variaron el tiempo, la variable duración, y valoraron la potencia media. Y lo de la potencia media o potencia pico, que también lo valoraron, es un parámetro importante, porque hoy en día ya sabemos que se está hablando de la potencia como un parámetro más relacionado con el rendimiento deportivo. Deben ya también la RFD, la producción de fuerza en la unidad de tiempo. Sí, ya no tanto hablamos de cuántas repeticiones hago, sino a qué pérdida de potencia, qué pérdida de velocidad puedo, os quiero, mantener, y sería determinante para interrumpir una serie. ¿Vale? Entonces lo que vieron fue que cuando hacemos un protocolo de un minuto de recuperación, la potencia manifestada en la serie sucesiva, comparando la serie 1 como referencia, la serie 1 con la 2, la serie 1 con la serie 3, serie 1 con la serie 4, y así sucesivamente. El protocolo de un minuto, en todos los casos, fue el menos óptimo. Es decir, fue el que no me permitió una resíntesis de fosfocreatina suficiente para manifestar un alto nivel de rendimiento en la serie sucesiva. ¿Vale? Esto ocurrió con la potencia pico y ocurrió con la potencia media, tanto en hombres como en mujeres. Y sí que observaron cómo los protocolos de 2 y 3 minutos más o menos permitían mantener el rendimiento en la serie sucesiva medido en potencia media y potencia pico, como comentaba. Bueno, y más allá de la duración, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos más allá de la duración? Voy a utilizar una revisión sistemática publicada hace bastante poco y ese va a ser un poco el eje vertebrador de esta segunda parte de las charlas y luego comentaré también algunas cositas más al respecto. Pero esta revisión sistemática es de lo poquito que hay en las que se han investigado diferentes estrategias de recuperación que no estén relacionadas con la variable duración, sino otro tipo de estímulos que se puedan plantear, implementar en la recuperación entre series. ¿Vale? Entonces, además la idea de estos investigadores es muy interesante. Vamos a ver, si yo hago un protocolo de 3x10, por ejemplo, y estoy 40-50 segundos haciendo la serie de entrenamiento y luego estoy 2 o 3 minutos descansando, resulta que en una sesión de entrenamiento de 60 minutos, 20, 30, 40 minutos estoy recuperando y ese es un tiempo importante. No seré yo el que diga que es un tiempo perdido porque la recuperación es parte del entrenamiento y debe ser prescrita correctamente. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que es un tiempo bastante elevado y que teniendo en cuenta la realidad de la práctica de ejercicio físico que ya se ha hablado incluso antes de adherencia y demás, ese tiempo podríamos invertirlo quizá en buscar otro objetivo o incluso seguir persiguiendo el objetivo que buscaba con el entrenamiento de la fuerza. ¿Vale? Lo que determina en estos autores es que el plantamiento de, o sea, la implementación de estímulos activos durante la recuperación en entrenamientos de fuerza podría mejorar el rendimiento asociado a parámetros como por ejemplo número total de repeticiones que se realizan. Y eso está relacionado con el volumen y comentábamos antes de forma superficial que el volumen es un parámetro que se relaciona mucho con por ejemplo uno de los principales objetivos que se busca en el entrenamiento de la fuerza que es la hipertrofia, el aumento de la masa muscular. Parece que es más interesante aumentar el volumen que aumentar la intensidad. Pues entonces estímulos activos podría permitirme soportar, tolerar un mayor volumen de entrenamiento. mejora también variables cinéticas y cinemáticas las propias fuerzas manifestadas la velocidad la potencia pero es que también parece que incrementa la activación muscular relacionada con el sistema nervioso facilita el aclaramiento del lactato es decir ese aclaramiento de los metabolitos generados por el propio esfuerzo asociado a la serie de entrenamiento de fuerza que estoy realizando disminuye la percepción del esfuerzo vale pero ¿qué son los estímulos activos? ¿qué sería? ¿qué planteamos? ¿como estímulo activo? pues en esta revisión sistemática ellos analizaron intentaron unificar la heterogeneidad metodológica que existe en la literatura científica y ahora voy a intentar de resumir de forma breve lo que hallaron ellos definieron este es el diagrama de flujo de la revisión al final analizaron un total de 26 estudios y lo clasificaron bastante bien definiendo pues este tipo de estrategias en la recuperación durante entrenamiento de fuerza ¿vale? de manera que investigaron qué pasa cuando hacemos estiramiento entre series cuando hacemos protocolo de calentamiento y enfriamiento ejercicio aeróbico y demás ¿vale? no tenemos tiempo de verlos todos pero es una lectura que recomiendo además la tendréis disponible luego en el aula en el campus virtual ¿vale? los estiramientos de forma breve parece que si entrenamos el músculo agonista que estamos solicitando su activación durante el entrenamiento de fuerza podría no ser una estrategia óptima parece lógico porque probablemente se está acumulando una fatiga excesiva es decir un músculo que le estamos solicitando un trabajo máximo a una intensidad determinada pues luego el estiramiento aunque parezca que es una estrategia de recuperación pues parece que no es lo más óptimo de todas formas fijaros una cosa y lo digo desde el principio esta revisión sistemática incluyó 26 estudios y estamos definiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrategias diferentes es decir que las conclusiones asociadas al estiramiento no son sobre más de 2 o 3 estudios ¿vale? entonces hay que tomarlas la antagonista sí que podría ser una estrategia quizás interesante mejor que la recuperación pasiva tradicional ¿vale? de nuevo digo que hay que tomar estas recomendaciones con cautela lo interesante que es lo que nos proponía Marco probar, probar, probar y probar contigo y si puede investigarlo para que tengamos evidencia empírica y los experimentos dinámicos no nos aventuraron a decirnos ningún tipo de recomendación ¿qué pasó con el enfriamiento? esto sí es interesante hemos estado hablando antes de metabolismo energético el metabolismo energético es una actividad una actividad metabólica que hay en la célula muscular que eso genera calor genera genera una energía en forma de calor que hace que aumente la temperatura localizada en la masa muscular implicada ¿de acuerdo? bueno pues parece que enfriar durante la recuperación podría ser una estrategia interesante para conseguir minimizar si recordáis ese diseño metodológico que habíamos visto de Hernández Davos cuando nosotros realizamos una serie con respecto a la segunda serie con respecto a la tercera con respecto a la cuarta lo que estamos viendo es una pérdida de rendimiento si por ejemplo estamos midiendo potencia media en las series sucesivas ¿vale? pues esa pérdida podría minimizarse que no eliminarse pero sin minimizarse con estrategias por ejemplo de enfriamiento lo cual me permitiría mantener el rendimiento haciendo el mismo número de repeticiones o incluso incrementar el número de repeticiones que yo realizaría es decir incrementar el volumen con el calentamiento no ocurre lo mismo aunque parece que hay un estudio que encontró que estrategias de calentamiento pasivo en mujeres sí que lo consiguió mejorar ese rendimiento yo soy más de la opinión de que en realidad calentamiento yo de primera no probaría el enfriamiento puede tener sentido por esa actividad metabólica que se genera en el músculo y como decíamos eleva la temperatura ¿qué pasa con el ejercicio aeróbico? pues el ejercicio aeróbico lo que hace es eleva tu frecuencia cardíaca hay un aumento del gasto cardíaco y el aumento del gasto cardíaco hace que la circulación sistémica también se vea elevada sobre todo obviamente a la masa muscular que está realizando ese ejercicio aeróbico pero ese aumento del gasto cardíaco y ese aumento de la circulación sanguínea puede hacer que favorezca la irrigación de sangre del tejido muscular que ha estado participando en el entrenamiento de fuerza y si aumenta la irrigación de sangre de ese tejido muscular que ha participado en el entrenamiento de fuerza podremos aportar oxígeno y quizás si aportamos oxígeno mejoramos la resíntesis de fosfocratina entonces parece que el ejercicio aeróbico sí que podría también mejorar el rendimiento como estrategia de recuperación aprobar entre cada serie ¿qué se ha probado? pues poco la verdad es que poco y las únicas recomendaciones que hay son pedaleo que podría ser interesante el pedaleo y que la intensidad sea baja y esto sí es importante y esto lo vamos a relacionar con el final de la charla si la intensidad no es baja si la intensidad es alta lo que estaríamos haciendo es en vez de procurar que el camino del sistema de los fosfágenos se recupere lo que estaremos haciendo es solicitar que los sistemas energéticos que me dan mayor cantidad de ATP por unidad de tiempo es decir que tienen una más alta potencia energética son los que voy a estar utilizando con lo cual tendré que buscar una intensidad que sea baja utilizando principalmente sistemas oxidativos ¿vale? para que los que me van a dar mucha cantidad de ATP por unidad de tiempo no los utilice y me preocupe de recuperarlos porque lo que estoy haciendo es una estrategia de recuperación para volver a pedir esa solicitación del sistema de los fosfágenos ¿vale? Massage y foam rolling parece que no tiene efecto utilizado sobre la sobre o sea en la recuperación de entrenamientos de fuerza la vibración la vibración sí que es un un estímulo que se se puso de moda hace unos años y parece que se ha olvidado un poco pero sigue siendo un estímulo interesante porque hay una alta actividad del sistema nervioso y sí que podría quizás si hacemos un estímulo de vibración sobre la musculatura antagonista podríamos mantener un nivel de excitabilidad córtico-espinal elevado que mejore el rendimiento de la serie sucesiva y eso podría ser interesante aunque parece que las personas entrenadas ese efecto no se ve tanto ¿vale? Hay otra estrategia de recuperación que estos autores investigaron que me resulta especialmente interesante porque supone un acercamiento hacia una prescripción de la recuperación individualizada que es recuperar en función de tu nivel de frecuencia cardíaca es decir yo ya no recupero dos minutos sino que yo lo que hago es en la primera serie por ejemplo que esto no es un método cerrado por ejemplo en la primera serie voy a descansar 45 segundos y voy a ver a qué frecuencia cardíaca llego en 45 segundos de recuperación pasiva tradicional ¿vale? entonces si por ejemplo yo he terminado la serie en 176 latidos por minuto y en 45 segundos baja mi frecuencia cardíaca hasta los 146 por ejemplo pues lo que voy a hacer es en la serie sucesiva voy a recuperar hasta que alcance 146 latidos por minuto ¿vale? independientemente del tiempo y eso me resulta interesante por eso por lo que decía es un acercamiento hacia una prescripción individualizada de la recuperación igual que estamos individualizando la velocidad de ejecución la intensidad la potencia y demás pues la recuperación también podría individualizarse de esta manera ¿qué ocurre? que como sabemos la frecuencia cardíaca está extremadamente contaminada por muchísimos factores por ejemplo si yo en la recuperación me pongo a leer el móvil depende de los mensajes que yo lea puede que alcance el 146 antes o después o al final me ponga por encima de cómo termina la serie entonces hay que tener también cautela con esto pero sí que es interesante porque ya estamos acercándonos hacia un parámetro de una carga interna que determine cuánto tiempo recupero y eso sí que me resulta interesante se han investigado diferentes posturas corporales incluso se ha investigado también sobre electroestimulación tener en cuenta también una cosa por ejemplo con la electroestimulación o con la vibración la logística de planificar que en dos minutos la persona se vaya se ponga a los parches recupere luego vuelva haga el entrenamiento esa logística es compleja ¿vale? entonces es difícil plantear este tipo de estrategias de recuperación conclusiones pues que lo que más importante es la duración al final que si no recuperamos al menos tres minutos el rendimiento no lo vamos a mantener pero bueno no nos desanimemos porque sí que es cierto que tenemos que intentar ver y no perder de vista cuál es nuestro objetivo ¿por qué nosotros decidimos partir el entrenamiento en series y repeticiones? a lo mejor mi objetivo es quiero acumular el máximo volumen posible de entrenamiento y para ello estoy obligado a partirlo en series y repeticiones eso pasa también con el HIIT el HIIT por definición que es acumular el máximo tiempo posible en o cerca o por encima del 90% del consumo máximo de oxígeno ¿qué pasa? si yo me pongo a hacer un ejercicio de resistencia aeróbica al 90% del consumo máximo de oxígeno por lo menos aguanto 10 o 12 minutos pero si lo parto el intervalo estoy acumulando tiempo en o cerca de esa intensidad ¿vale? si mi objetivo es otro y ahora viene lo de la adherencia que también se ha comentado previamente sí que podría ser interesante plantear estrategias activas de recuperación y de ahí viene también el auge desde mi punto de vista del entrenamiento concurrente si hay falta de tiempo pues voy a buscar dos tipos dos caminos de adaptaciones fisiológicas diferentes en una misma sesión ¿vale? entonces sé que voy a mermar la obtención de un tipo de adaptaciones pero bueno por el otro lado también voy a estar empezando e iniciando otro camino entonces un poco va todo siempre depende del objetivo pero lo ideal sería si no puedo mantener esos tres minutos pues no vamos no vamos a intentar meter estrategias de recuperación siempre y cuando tu objetivo sea el entrenamiento de la fuerza de forma exclusiva y la mejora de la RFD producción de fuerza en la unidad de tiempo bueno pues lo que os decía antes está aquí reflejado si nosotros vamos perdiendo rendimiento entre cada serie independientemente de de qué protocolo qué duración utilice durante la recuperación la idea sería vamos a intentar minimizar esa pérdida vamos a intentar minimizarla cómo podríamos hacerlo pues sabiendo que la resíntesis de fosforatina es dependiente del oxígeno y que de hecho personas que tienen mejor consumo máximo de oxígeno es decir mejor condición física cardiorespiratoria tienen presentan una mejor recuperación y más rápida pues nosotros planteamos un diseño experimental de este tipo y este es el diseño que vamos a intentar implementar en breve en el grupo de investigación de esta universidad vamos a intentar hacer un entrenamiento de fuerza y vamos a comparar dos minutos activos con dos minutos pasivos pero activos como cuando tú haces un entrenamiento tipo HIIT voy a ir un pelín más rápido si queda cualquier duda tenemos luego el coloquio si hacemos un entrenamiento tipo HIIT ¿qué hacemos? hacemos una carrera hacemos un pedaleo o hacemos un remorgómetro y luego la recuperación ¿qué hacemos? se sabe en el HIIT que la recuperación activa facilita la consecución de adaptaciones fisiológicas y la consecución de objetivos y se sabe que la recuperación activa suele ser más recomendable que la pasiva ¿sí? y que hacemos la misma actividad que realizamos durante el esfuerzo pues vamos a probar si realizando manteniendo la misma actividad que realizamos durante el entrenamiento de fuerza eso mejoraría el rendimiento de las series sucesivas ¿sí? claro aquí hay que definir muchísimos más factores porque dos minutos ¿qué intensidad hacemos durante el protocolo de recuperación activa? porque si nos colamos con la intensidad quizás ya estamos utilizando un camino de obtención de energía glucolítico citosólico que haga que compita la actividad metabólica para mantener la actividad que estoy pidiéndole durante la recuperación y para resintetizar fosfocratina esa competición no nos interesaría entonces hay que encontrar una intensidad que evite esa competición ¿sí? ahí poco a poco estamos intentando definir el diseño experimental pero más o menos esta sería la idea que desde nuestro punto de vista tiene sentido que probemos ya ha comentado Marco también otro tipo de entrenamientos que se están realizando que los defino brevemente response o el entrenamiento por clúster que sería pues vamos a ver si yo hago cuatro series de ocho repeticiones ¿qué estoy haciendo? cuatro por ocho treinta y dos ese es mi volumen ¿y por qué no hago una por treinta y dos? en lugar de cuatro por ocho y manteniendo incluso el mismo tiempo de descanso por ejemplo si estoy haciendo cuatro por ocho con ciento ochenta segundos de descanso entre ellas pues lo que voy a hacer es esos tres periodos de recuperación de ciento ochenta lo divido entre treinta y dos y descanso entre cada serie diecisiete coma cuatro segundos por ejemplo o menos a nivel de realidad yo creo que si yo tuviera que aplicarlo en el laboratorio a lo mejor serían dieciséis o dieciocho pero bueno más o menos esa es la idea ¿vale? esa es la idea mismo volumen mismo periodo de recuperación pero distribuido y periodizado de forma diferente ¿qué efecto tendría eso? pues parece que está teniendo efectos bastante beneficiosos creo que hay que seguir investigando la línea pero vuelve a ser una línea interesante asociada a la recuperación no obstante antes de todo esto hemos dicho sí treinta y dos repeticiones vamos a hacer treinta y dos o cuatro por ocho o una por treinta y dos pero ¿por qué treinta y dos? tres por diez son treinta pero ¿por qué treinta? tampoco hay una definición clara de qué volumen de entrenamiento me interesa completar para conseguir las mejoras que busco con el entrenamiento de fuerza entonces buscando la pieza de la recuperación seguramente tratemos también de resolver cuánto volumen de entrenamiento queremos mantener para saber cuánto volumen de entrenamiento quiero tener en una sesión de entrenamiento en una sesión de fuerza entonces voy a plantearme cómo recupero para hacer todo ese volumen en el menor tiempo posible ahí tenéis sobre todo para cuando veáis el vídeo la bibliografía más relevante que hemos utilizado y nada más muchas gracias y siento la atención aplausos aplausos